Ya comienza Artistas All Over The World con Verónica Alegre. Encontranos en IGTV y en YouTube. Bueno, estamos en Artistas All Over The World y hoy tenemos un súper invitado que es Ernesto Vigetti. Él es actor licenciado en actuación. ¿Cómo estás, Ernesto? ¿Cómo estás, Verónica? Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos. Bueno, contanos un poco cómo es esto de la licenciatura en actuación. ¿Dónde estudiaste y por qué elegiste esta carrera? Bueno, bien. La licenciatura la estudié en la UNA, la Universidad Nacional de las Artes, el Departamento de Arte Dramático, que es el de teatro. Hay varias carreras de actuación. Está la de dirección, la de escenografía e iluminación y una es la de arte dramático, actuación. Yo elegí esa carrera porque me interesa la actuación, en lo que me venía formando, quizás en talleres privados. Yo soy de Rosario, había hecho algunos talleres allá y había empezado en Rosario, antes de venirme para acá, en la Escuela Provincial de Teatro y Títeres. Cuando llegué a Buenos Aires hice algunos talleres y en el segundo año que estuve acá me anoté en la UNA, que en ese momento era IUNA, no era un instituto universitario, no era la universidad que es ahora. Y también en LEMAT, que eran las dos escuelas públicas. A mí me interesa la formación, bueno, me interesaba eso, estudiar en la universidad pública y en la escuela pública. Y la verdad que estuvo buenísimo. La carrera la hice en muchísimos años, digamos, muy largo. Fui y vine porque siempre laburé de otras cosas y demás. Pero bueno, fue algo que en momentos en los que estuve más alejado del teatro quizás me sostuvo cerca del teatro y de la actuación. Quizás haciendo una o dos materias, hubo años en los que solamente hice una o dos, tres materias y nada más. Y hubo años en los que me abogé a la universidad. Hasta que en un momento decidí terminarla. Y dije, bueno, vamos para adelante con esto. Y finalmente ahí la terminé. Esa es mi formación formal. Me gustó, me sirvió, conocí muchísima gente, muchísimos profesores. La formación es amplia. Tenemos desde, por supuesto, un entrenamiento en actuación, pero también en técnica vocal, en expresión corporal, en rítmica. Y después toda una formación teórica que quizás en otro lado no lo hubiese tenido. Por supuesto, con esto no quiero decir que si no pasás por la universidad no podés ser actor o algo por el estilo. Todo lo contrario. Cada uno elige cómo se forma. Y a mí me gustó esto porque, bueno, también defiendo y banco, digamos, a la escuela pública. A la universidad pública. Y Ernesto, de la formación teórica, ¿qué fue lo que más te impactó? Lo que más te quedó. Bueno, tuvimos, qué sé yo, historia del teatro argentino, historia del teatro latinoamericano. Bueno, conocí autores. Un poco me parece que la formación teórica te permite inscribirte en la historia del teatro, de alguna manera. Conocimos a Roberto Arta, a Barleta del Teatro Independiente. Conocimos, estudiamos, leímos a Dicépolo, al Grotesco, Criollo, que es un género muy argentino, del Río de la Plata. Y un poco te permite, bueno, entender por qué hoy actuamos como actuamos, o cuál es nuestra tradición y nuestra historia en la actuación. Eso me sirvió. Después también un panorama de la cultura, de la historia universal, digamos, ¿no? Tenemos historia de la cultura, historia del teatro, no sé, de Grecia, Roma. Conocer los absurdos, distintos géneros de teatro que, bueno, yo los conocí a través del estudio en la universidad. Después uno elige, ¿no? Qué le gusta más, qué lo convoca más, qué lo interpela más. Y, bueno, hace sus investigaciones. Pero parece que me dio una base, un sustento teórico, del cual partir y del cual elegir después qué laburar. Eso me parece lo más importante. Y en esta frase que vos dijiste de actuamos como actuamos, ¿cómo definís vos, según lo que vos ves, que me imagino que ves mucho teatro, ¿cómo definís a los actores argentinos? ¿Qué tipo de actuación tenemos? En general, ¿no? Digamos. Claro, bueno, me parece que hay distintas escuelas también, ¿no es cierto? Creo que el teatro argentino, por lo menos la parte que a mí me interesa, tiene mucho que ver con el grotesco, como que se hace mucho partiendo de esa base, que tiene como determinados elementos, lo trágico y lo cómico, la animalización. Me parece que las obras de teatro nacionales siempre tienen algo, algún procedimiento de ese género. Como que medio que partimos de ahí, que tiene que ver con nuestra identidad, ¿no es cierto? Con la inmigración, con cómo está conformada la sociedad argentina. Entonces me parece como que ahí hay una base en el grotesco, te diría, que por lo menos a mí me interesa y que veo mucho en distinto formato. Después cada uno, ¿no? Hace su camino, sus distintas obras. Está buena también la investigación, pero yo veo ahí como un piso común. Como una base. Que quizás se repite, que viene del grotesco, te diría yo. Claro. Y vos que sos de Rosario, ¿cómo ves en este momento el teatro, más allá de la pandemia, no? Digamos, antes de la pandemia, ¿cómo veías el teatro en Rosario? ¿Está creciendo? Sí, Rosario es una ciudad, digamos, con mucha movida cultural y donde hay varios grupos de teatro. Yo a veces, haciendo talleres acá, me encontraba compañeros míos que viajaban para hacer los mismos talleres, que venían una vez por semana, dos, que venían de Rosario para formarse acá y después los llevaban allá. Hay una identidad propia también de Rosario, que tiene que ver con, bueno, con la cultura, con el río, con la ciudad de Rosario, con la identidad rosarina. Pero parece que hay una movida cultural muy interesante. Yo, en su momento, ya viviendo en Buenos Aires, me fui unos meses a Rosario y hice algunos talleres allá. Hay un grupo de teatro que se llama El Rayo, El Rayo Misterioso, que está muy bueno, que viene produciendo hace muchísimos años. Es una ciudad con mucha movida y con mucha inquietud también, de investigación y con obras de teatro y festivales y una movida muy interesante. Como que no es porteña porque tiene su propia identidad, pero que también, digamos, tiene su pata de su formación en Buenos Aires, porque bueno, es como la metrópoli argentina de Buenos Aires, ¿no? Claro. Y bueno, aquí pude leer un poco dentro del currículo que me mandaste, que obtuviste una beca del Fondo Nacional de las Artes para un proyecto grupal de teatro que se llamó Alquimia de símbolos e imágenes en los cuerpos de la performance, bajo la dirección de Patricia Aschieri. ¿Cómo fue este proyecto? Bueno, yo justamente en el IUNA, en una materia, en Expresión Corporal II, conocí la danza butó. Nos daban ejercicios de entrenamiento doctoral que eran de danza butó. Eso me interesó mucho, me movilizó, digamos, yo veía que cuando hacíamos esos ejercicios, no sé, me colocaba en otro lugar, me daba cierta presencia. Entonces empecé a estudiar en forma privada con Patricia Aschieri. Estuve muchos años con ella haciendo butó, es algo que me gusta mucho, entrenando. ¿Qué es la danza butó? ¿Cómo podés definir la danza butó? Sí, es una danza que viene de, o sea, tiene su origen en el teatro oriental, y es como un teatro danzado, digamos, o una especie de danza teatro, donde se trabajan ciertos personajes más marginales, tiene, qué sé yo, por ejemplo, no sé, los personajes que se trabajan son siempre, o casi siempre, la prostituta, los locos, los marginales. Es una danza que se dice de los opuestos, donde está lo masculino y lo femenino, el arriba y el abajo, siempre se trabaja sobre eso, sobre opuestos, en el cuerpo, ¿no? Se trabaja desde el cuerpo. Y tiene algunos principios, por lo general son movimientos más lentos, se trabaja con un maquillaje que te cubre toda tu expresividad para encontrar otra expresividad. El butó busca, como en el instinto y en el inconsciente, alguna expresividad como que no sea la social, digamos, como sacarse la máscara, o ponerse una máscara que es en máscara, sería. Esos serían más o menos los principios. A mí eso me parecía muy interesante, formamos un grupo que se llamaba Oroborus Teatro Butó, y con ese grupo nos presentamos para el Fondo Nacional de las Artes para hacer una investigación y ganamos esa beca y fue un año de trabajo muy interesante también. Estuvo bueno. A mí me sirvió mucho, me sirvió mucho como actor, me permitió eso, encontrar otros matices, otra expresividad diferente, butó. Después, bueno, fueron muchos años y elegí también seguir otro camino, no quedarme con eso, pero la verdad que es parte de mi formación y estuvo buenísimo. Lo recomiendo como entrenamiento. Y después también hay, que eso, uno puede ver películas u obras y están buenos, a mí me parece muy interesante como el lenguaje. Y hiciste, bueno, muchísimas obras de teatro, también hiciste teatro infantil en escuelas y en teatro. ¿Cómo fue tu experiencia como actor en teatro infantil? Está buenísimo. En escuelas fue un proyecto de la cátedra de la UNA, de la cátedra de actuación 1, y salíamos a la escuela, o sea, armábamos unas obras y las reescribíamos y reinventábamos algún clásico, a nosotros nos tocó Peter Pan en su momento, y los llevábamos a escuelas. La experiencia es hermosa porque la evolución de los chicos es re linda, ellos son, no sé, se sorprenden de todo, están totalmente abiertos, son un público... También es muy difícil en el sentido de que si se aburren, no sé, se levantan, se van, miran para otro lado, ¿no? Tenés ahí como desafío entretenerlos y estar captando la atención todo el tiempo. Y después hice obras también por afuera de la UNA con otros grupos de teatro infantil, y siempre lo que me llamó la atención es eso, es como estar muy atento al público, ¿no? Porque se te van, si no. Y porque son muy sinceros. Y está buenísimo ver cuando se enganchan, y nada, es muy teatral también porque... Claro. Mucho vestuario, con escenografía, con música. Entonces está buenísimo eso. Sí. Y bueno, vi que ahora último presentaste un corto que se llama Diálogo entre nieves. ¿Quién es el director? El corto se llama Una sociedad más segura. Ah, pensé que se llamaba... Ajá. Claro, no, el festival en el que se presentó se llamaba Diálogo entre nubes, pero es un festival en el que se estrenó. El corto se llamó Una sociedad más segura, lo dirigió Julián Cohen Rúa, que es un director de teatro, que se graduó en la Escuela de Cine de Avellaneda, y este corto fue su tesis para recibirse en la carrera de dirección. Lo interesante de este proyecto fue que Una sociedad más segura era una obra de teatro que Iván Stilman y yo, en la que actuamos nosotros durante bastante tiempo, era una obra corta de 15 minutos, y a nosotros nos fue muy bien en esa obra, nos gustó mucho, y en un momento dijimos, che, ¿por qué no hacemos un corto? Nos parecía como que daba para hacer un corto, porque tenía como algo cinematográfico, y nos parecía que podía funcionar, y ahí le dijimos a este chico, a Julián, y él nos dirigió en el corto, que se iba a estrenar, digamos, durante este año, bueno, en algún cine, lo presentamos en muchos festivales, pero bueno, vino la pandemia y se estrenó de esta forma online. Pero estuvo bueno, está buenísimo, tuvo mucha repercusión, a la gente le gustó, a nosotros ver, también es algo que hicimos hace un año, y también nos pasó que, bueno, como estamos todos quietos ahora, que estamos en nuestras casas, de repente, ver un laburo, vernos trabajando, como que nos levantó un montón el espíritu, porque fue como, bueno, para el material nuestro circulando, y eso nos puso muy contentos. ¿Y de qué trata el corto? El corto es un trámite administrativo, de un hombre que va a sacarse, a entregar un arma, a un programa para la entrega voluntaria de armas de fuego, donde vos entregabas tu arma, y nadie te hacía ninguna pregunta, ni nada. Es de suspenso, un suspenso medio terror, y es un trámite, es el trámite de dos personas, la persona que se va a deshacer de esta arma, y el empleado administrativo. Es una escena muy burocrática, digamos, la obra habla de la burocracia, ¿no? Son dos personas totalmente alienadas, y, bueno, a lo largo del corto vas viendo que, ¿por qué se está sacando el arma de encima? ¿Qué pasa? ¿Qué hay atrás de ese arma? ¿Qué esconde este personaje, que es el mío, Marcos, de por qué quiere entregar ese arma? ¿Si mató a alguien? ¿Si no? ¿Si hay un asesinato atrás? Y el empleado administrativo, que en principio parece una persona súper burocratizada, que no le importa nada, bueno, de repente está indagando para ver qué hay atrás de ese trámite, digamos, de ese momento, de ese arma y de esa pistola. Es policial, digamos, yo le pondría el género policial. Fue muy bueno hacerlo, fue una muy linda experiencia. Y, ¿podríamos decir que es algo así como futurista? O sea, no es realista, es como, por lo menos a mí, tuve esa sensación, como que no había mucho realismo ahí. Claro, no, no es realista en realidad, no podríamos decir que es realista, porque, es como una maquinaria, digamos, en la que entran estas dos personas, es todo muy gris, los ambientes son como muy, bueno, es en blanco y negro, o en colores sepia, y son personajes extrañados, o sea, como muy estallados, es un personaje muy nervioso, el otro personaje, el empleado administrativo, es como muy, está todo como exacerbado, digamos, como muy alienados, es como muy, sí, podría pensarse también que es futurista, en el sentido de como que es una sociedad, una sociedad más segura, se llama, ¿no? Con una sociedad totalmente alienada, medio, estaba basado medio en Kafka, en cosas, en algunos cuentos así de ese tipo. ¿Y cómo fue, en cuanto a la actuación, pasar de hacerlo en teatro, para pasarlo a hacerlo en cine, digamos, en cuanto a los gestos, la visualidad, lo corporal, la voz, quizás también, al usar un micrófono, me imagino. Claro. Sí, es muy interesante ese proceso, o sea, tuvimos que hacer todo un trabajo, nosotros en la obra de teatro, bueno, teníamos una expresividad más grande, era como aún más estallado, de repente en cine, ante un primer plano, vos haces un gesto, y eso ya es un montón, y en teatro no es así, en teatro al contrario, quizás es otro cuerpo, entonces tuvimos como que achicar un montón, pero sin perder quizás toda esa energía, o esa intensidad, que sí queríamos transmitir, entonces fue como un pasaje, fue muy interesante, como actores, hacer ese trabajo, porque era el mismo material, y quizás una misma intensidad, qué sé yo, pero como que tuvimos que, el trabajo fue como de bajarlo un montón, de achicarlo de alguna manera, pero no de achicarlo, digamos, en cuanto a intensidad, o lo que pasaba, sino en cuanto a gestualmente, ¿no? De encuadre, y después también, antes teníamos una directora de teatro, que tenía una idea, y después un director de cine, que fue diferente también, así que si bien es el mismo material, bueno, tuvo procesos muy diferentes, ¿Y cortaron alguna escenita? ¿Cortaron escena para el corto, o fue todo lo mismo? Sí, no, no fue todo lo mismo, hubo como una adaptación, del teatro al cine, de la cual se encargó el director, ¿no es cierto? Porque ahí ya hay una visión, diferente, que es el de afuera, el que ve, el que tiene el encuadre, en ese sentido, es como, bueno, nos entregamos también al director, pero sí modificó, modificó algunos textos incluso, fueron cosas diferentes, y a la vez, bueno, con el mismo material. Y vi que tu última obra, fue Pichón de Cuervo es Boleta, bajo la dirección de Carolina Loazzo, contanos de qué trata esta obra. Bueno, esa obra está buenísima, la verdad es que la estrenamos un sábado, antes de que empiece la pandemia, hicimos una función, entonces nos quedamos re manijas, con muchas ganas de actuar, es como si, no sé, empieza una carrera, y los corredores arrancan, y los cortan, quedamos como con el envión ahí, la verdad que sí, muy, muy, muy manijas. Esa obra está buena, es un, es, yo diría el teatro del absurdo, porque se trabaja en distintos planos, pero también tiene algo de policial, los personajes son dos policías, el ambiente es una sala de velatorio, o sea, la gente entra a la sala, y está en un velorio, y hay dos personajes, que somos, bueno, Germán Moldoán y yo, que estamos en un, en este velorio, totalmente vestidos de ciclista, con lo cual es totalmente extrañado, porque está en un velorio, con ropa de todos colores, casco, ciclista, y estas dos personas no saben bien qué hacen ahí, y entra y sale un tercer personaje que no habla nunca, que es Moldo, entonces es totalmente extrañado, es raro, y sobre el final, bueno, se va develando más o menos qué es lo que pasa. Es una obra que trabajamos mucho también, que habíamos ensayado durante más de un año, y bueno, ahí estamos, esperando a que esto pase para volver a salir a la cancha. ¿Qué opinás? O sea, está, digamos, este último corto que hiciste se pasó online, un par de días, digamos, pero ¿qué opinás vos como actor del teatro online? ¿Estás a favor? ¿Estás en contra? ¿Qué te pasa con eso? Mirá, lo que me pasa, o sea, como actor, a mí me interesa ver, yo por ahí veo algunas obras que se liberaron en la plataforma del Teatro San Martín, o del Cervantes, y me sirve como actor ver esas obras, quizás algunas que no vi, ahora estaba viendo una obra en la que actuaba Alejandro Rodapilleta, que es un actor que yo no tuve la posibilidad de verlo en teatro, entonces me parece súper interesante esa posibilidad. Después, como entretenimiento, digamos, no me convoca, para ser totalmente sincero, o sea, no es que, no sé, prefiero ver una serie o ver una peli que está pensado en ese formato, como el teatro filmado, me parece medio raro, no me convoca demasiado, entiendo igual, bueno, estamos en una situación súper particular y a veces los actrées tenemos ganas de actuar y también la necesidad de actuar, sea económico, sea una necesidad como, bueno, de uno, como de su profesión, entonces está bien, lo entiendo, pero, qué sé yo, en mi caso personal nosotros nos planteamos a ver qué hacíamos con esta obra Pichén de Pueblo de Boletas, si la hacíamos por streaming o hacíamos algo así, la verdad es que decidimos como, bueno, esperemos, o sea, confiamos en que esto va a pasar, que lo que estamos haciendo es cuidarnos y por ahí esperarlo un poco al teatro. Digamos, no me parece mal como alternativa, pero a mí no me convoca demasiado como el teatro y la imagen virtual, la pantalla, me parece que son cosas diferentes, la haríamos diferente a la obra si fuese para filmarla, haríamos una peli, haríamos otra cosa. Entonces, bueno, lo banco en ese sentido, es una posibilidad de ver cosas que uno por ahí no vio, pero, trabajar en ese formato de teatro filmado, mucho no me gusta, la verdad, no, no, no sé, esperaría un poco, parece que estamos en una situación muy particular, que no es solo nuestra, sino de todo el mundo, y bueno, hay que bancarla, se entiende, igual la necesidad, por supuesto, pero eso es otra cosa, la necesidad económica, los teatros están pasando por un momento difícil, hay que reacomodarte, hay que repensar muchas cosas, también cuando vuelve el teatro, ¿cómo va a ser?, ¿qué protocolos va a tener?, pero, por el momento, digamos, hoy más de la idea de esperar un poquito, también es cuidarnos, y después volver, y volver con todo, también después, supongo que de este momento, de alguna manera, estamos sin poder trabajar, estamos encerrados, que si bien es para cuidarnos, y está bien, creo que después, cuando todo esto pase, quizás haya una gran necesidad de salir a actuar, de salir a mostrar, de nada, de laburar, y que espero que ese momento llegue, y que espero que un año, digamos, ¿y cómo es ser un actor independiente en la Argentina?, ¿cómo es vivir del arte? Mirá, es difícil, o sea, es inestable, es como que hay que hacerse cargo de esa, por lo menos es mi caso, digamos, pero de esa inestabilidad económica, yo siempre te diría, tuve otros trabajos, nunca me pagué el alquiler con la plata que gané actuando, quizás las expensas, pero el alquiler, la verdad que no, entonces, bueno, qué sé yo, es eso, es asumir que hay un grado de inestabilidad grande, económica, es lindo también, por un lado, porque también tenés mucha libertad, en ese sentido, podés hacer lo que quieras, porque a fin de cuentas, digamos, nadie te está contratando, pagando, entonces, bueno, podés animar, o sea, al ser un actor independiente, quizás podés elegir mejor tus proyectos, ¿no? Totalmente, sí, sí, eso creo que es así, y por eso hay mucho teatro de tan buena calidad, digamos, en Buenos Aires, hay cosas muy diferentes, y creo que tiene que ver con eso también, con una libertad y unas ganas, que quizás, en un teatro en el que te van a contratar, o subsidiar, digamos, absolutamente, bueno, quizás uno tiene que aceptar los materiales que te dan, nosotros tenemos como, en ese sentido, una gran libertad, esa sería la parte buena, la parte mala es eso, como la inestabilidad, uno se va poniendo más grande y dice como, uiche, cómo hay que remarla, ¿no? Pero bueno, también uno va encontrando maneras, de subsistir. Y contanos, ¿qué es lo que más te gusta de la Argentina? ¿De la Argentina? Bueno, yo estoy en Buenos Aires, o sea, sé de Rosario, pero vivo en Buenos Aires, y vivo en Buenos Aires porque es una ciudad sumamente cultural, donde hay propuestas de distinto tipo todo el tiempo, o sea, nunca se agota, y eso me parece que está buenísimo, ¿no? Como que hay un intercambio, una investigación, en teatro, en artes escénicas, pero también en otras disciplinas, o en música, o en cualquier otra actividad, me parece que hay siempre cosas nuevas, siempre algo nuevo, siempre un espacio de investigación y de propuestas que está buenísimo, y eso me parece que existe en Buenos Aires, sino una de las cosas que más me gustan. Sí, te diría eso, como la posibilidad de ver un montón de cosas diferentes, o de trabajar, o de hacer distintas cosas, me parece que está buenísimo. Por ahí va. ¿Y de Rosario, qué es lo que más te gusta? Ya que hablaste de Rosario. Bueno, Rosario yo tengo, es como mi casa, digamos, Rosario me encanta, algo más paisajístico, te diría el río, yo extraño, todavía hace 20 años casi, que estoy en Buenos Aires, pero extraño tener un río a donde ir a sentarte y mirarlo, no más que eso, a veces es sentarse y mirar cómo pasa, eso me gusta mucho, y después es una ciudad también con mucha movida, muy cultural, y a mí me representa mi familia, mi infancia, mis primeros amigos, eso es como lo más extraño, está como en un lugar mío muy emocional, la ciudad de Rosario. Es una hermosa ciudad, por otro lado. Bueno, Ernesto, muchísimas gracias por la entrevista, y querés dejarnos tus redes para que la gente se pueda contactar con vos. Bueno, dale, muchas gracias a vos por la invitación, buenísimo, cuando volvamos a hacer Pichón de Cuervo de Boleta, por supuesto que vamos a difundirlo cuando pase la pandemia, y ahora el corto se va a estrenar en otro festival más, de la ENERC, ENERC Producciones, creo que es algo así, así que va a volver a estar circulando, una sociedad más segura, y mis redes es, bueno, mi nombre y mi apellido, Ernesto Vigetti, arroba hotmail, o Ernesto, ahí me van a buscar en Instagram, en Facebook y voy a aparecer. Y bueno, gracias, Vero, gracias por la discusión y por la onda. Gracias a vos, y bueno, un saludo a todos los que nos están viendo, y acuérdense que nos pueden ver en IGTV y también en YouTube. Un beso grande. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias!